La vida y el triste final de Cheryl Holridge Holridge nació en Nueva Orleans, Louisiana. Su madre, Julie A. Phelps, era una bailarina que actuaba en Broadway. Poco después del nacimiento de Cheryl, Julie se mudó con su nueva hija a Bourbon, California. En 1950, Julie se casó con Herbert Charles Holridge, un general de brigada retirado, activo en la política. Adoptó a Cheryl en 1953 y le dio su apellido. Su hermanastro fue el diplomático John H. Holridge, quien se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Singapur e Indonesia. Holridge creció en Sherman Oaks. Comenzó a tomar clases de baile a temprana edad con Joyce Cole en North Hollywood, de quien aprendió ballet y tap. Holridge actuó profesionalmente por primera vez a la edad de 9 años en la versión de The Nutcracker del New York City Ballet en Los Ángeles. Su primera aparición en la pantalla fue como extra, no acreditada, en la producción cinematográfica de Carousel de 1956. Hizo una audición para The Mickey Mouse Club de Walt Disney en la primavera de 1956 y fue contratada para la segunda temporada del programa. Aunque era una buena bailarina, su débil voz para cantar la mantuvo en el fondo de la mayoría de los números musicales. Una actriz competente con una voz agradable que fue contratada para dos de las series episodicas del programa. Voice of the Western Sea y Annette. The Mickey Mouse Club es un programa de televisión de variedades estadounidense que se transmitió de forma intermitente desde 1955 hasta 1996 y regresó a las redes sociales en 2017. Creado por el difunto Walt Disney y producido también por Walt Disney a través de Walt Disney Productions. El programa fue televisado por primera vez durante cuatro temporadas desde 1955 hasta 1959 por la ABC. Esta ejecución original contó con un elenco regular, pero en constante cambio. Artistas en su mayoría adolescentes. La transmisión de la ABC se repetía a las tardes de lunes a viernes durante la temporada de 1958 a 1959 y se transmite justo después de American Band Stand. El programa se revivió tres veces después de su ejecución inicial de 1955 a 1959 en la ABC. Primero de 1977 a 1979 para la sindicación de primera ejecución como The New Mickey Mouse Club. Luego de 1989 a 1996 como The Old New Mickey Mouse Club. También conocido por los fans como MMC de 1993 a 1996 transmitido exclusivamente en The Disney Channel de televisión por cable. Y finalmente y nuevamente en 2017 con el apodo Club Mickey Mouse transmitido exclusivamente en las redes sociales de internet. Terminó en 2018. Después de que terminarse la ejecución del programa, Holrich regresó a la escuela secundaria Van Nuys y se graduó de la escuela secundaria Grant con la clase de invierno de 1961. Participó en dos episodios de Leave it to Beaver en 1959 como Gloria Cusick. Más tarde interpretó un papel ocasional y recurrente como la novia de Wally Cleaver, Julie Foster. Repitió su papel de Julie Foster en dos apariciones especiales en The New Leave it to Beaver de 1985 y también en 1987. Desde 1960, Holrich hizo apariciones especiales en más de 20 programas diferentes, incluyendo The Riffle Man, The Adventures of Ozzy and Harriet, My Three Sons, Embrujada, The Dick Van Dyke Show, Bringing Up Buddy o Bachelor Father. Holrich se retiró de la actuación en 1964 para casarse con el piloto de carreras Lance Revenlow, con quien estuvo casada hasta su muerte en 1972. Después de la muerte de su tercer marido, Holrich hizo un cameo en el largometraje del año 2000, The Flintstones in Viva Rock Vegas. En 2005 apareció en Disneyland para las celebraciones del 50 aniversario tanto de la apertura del parque como de The Mickey Mouse Club. Participó en especiales en documentales televisados sobre Cary Grant en 2005 y Barbara Hatton en 2006 y también apareció en una entrevista especial para un DVD de Disney. En mayo de 1960, Holrich realizó una gira en vivo por Australia con otros ex-Mowsketeers. Mientras estuvo allí, se involucró con Lucky Star, una cantante australiana. Más tarde fue vinculada en revistas de fans y columnas de chismes con muchas otras celebridades, incluyendo Elvis Presley. El primer matrimonio de Holrich, el 8 de noviembre de 1964, fue con el deportista y playboy Lance Revenlow. Revenlow, un piloto, murió en 1972 en el accidente de un pequeño avión del que era pasajero en Aspen, Colorado. Tenía el título de Grafine Von Havich Hunderburg Revenlow. Su segundo marido fue Albert James Jeans Carda. Se casaron en 1974. Tenía un servicio de alquiler de autos en Aspen. Se divorciaron en 1988. Mantuvo una segunda casa en Aspen y vivió allí durante seis meses al año desde finales de los años 60 hasta mediados de los 90. Su tercer marido, Manning J. Post, un destacado recaudador de fondos y controlador del Partido Demócrata de California, era 26 años mayor que ella. Murió en el año 2000 a la edad de 82 años. Holrich murió en su casa de Santa Mónica el 6 de enero de 2009 de cáncer de pulmón, a los 64 años. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Cheryl Holrich. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por ver el video.